www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es un placer y un orgullo y un perecedero dirigirme a ustedes en este día de grato homenaje al Tricolor Patrio, símbolo honrado por la nacionalidad ecuatoriana. 25 de septiembre de 2017, fecha en que la comunidad educativa Rafael Chico Pellerera se reúne para ser testigos fehacientes de la proclamación de nuestra abanderada. Deseo, desde lo más profundo de mi ser y mi corazón, que todas las experiencias de vida y todos los conocimientos adquiridos en este plantel son 35 años de historia. Debemos sentirnos orgullosos que la tarea realizada ha generado el punto de partida para obtener profesionales de gran nivel. Querido Rafael Chico Pellerera, tu nombre desaparecerá de los papeles, pero el Cantón Girón ha sido testigo de tus logros. Algunos padres de familia y personas extrañas que ni siquiera tenían a sus hijos estudiando en este bello plantel se opusieron tenazmente por lo que iba a provocar el cierre definitivo de este colegio. Por lo que, nos guste o no nos guste, la fusión era lo más adecuado. Lo último hubiese sido seguir manteniendo el colegio como tal, pero no fue posible. Por lo menos se consiguió fusionar, manteniendo así la carrera de contabilidad y administración. En representación del alumnado del colegio de bachillerato, Rafael Chico Pellerera, lista para recibir el sagrado lábaro nacional, para rendirle sublime homenaje y pleitesía. Mi corazón vibra, de voz santa de ecuatoriedad. Siente mis venas a la patria, en espera de un futuro mejor. Primer puesto, abanderada del pabellón nacional, señorita Kispi Chilliogallo Carla Nicol. Segundo puesto, portaestandarte del Cantón, señorita Álvarez Sarmiento Jocelyn Elizabeth. Tercer puesto, portaestandarte del colegio, señor Carlos Inga Fernando José. Cuarto puesto, primer escolta del pabellón nacional, señor Kispi Chignín Alex Darío. Quinto puesto, escolta del pabellón nacional, señorita Valladolid Zangurima Jennifer Diriana. Sexto puesto, primera escolta del estandarte del Cantón, señorita Kirin Dubay Nieves Diana Cecilia. Séptimo puesto, segunda escolta del estandarte del Cantón, señorita Tandazo Inga Jenny Patricia. Octavo puesto, primera escolta del estandarte del colegio, señor Kispi Chignín Johnny Orlando. Noveno puesto, segunda escolta del estandarte del colegio, señor Kituizaca, Kituizaca José Miguel.